Mi nombre es Natalia Leyva y yo interpreto a Solange. Nada, quiero invocar a todos los estudiantes, igual a todas las personas que nos están viendo, que deberían venir al teatro a vernos, a ver las sirvientas de John Janet, dirigida por Jacqueline Duprey, porque no se van a arrepentir, primero que nada, de pagar, a pesar de que es de la universidad. Nos estamos apoyando unos a los otros como estudiantes y creo que van a disfrutar de muchísimas cosas en cuestión de magia, belleza, amor, odio. Yo soy Amanda Camila Figueroa Ruiz y interpreto el papel de Claire. Pienso que debemos darnos la oportunidad como pueblo de experimentar lo que es el arte, porque hay mucha gente que lo estudia, que dedica su vida a esto, y yo pienso que debemos darle valor a esas personas que le entregan la vida a esto tan bonito. Mi nombre es Yelani Acevedo, algo de la madame en las sirvientas. Nada, yo los invito a que vengan a ver esta pieza, porque, como dijeron mis compañeras, aunque es pagando, van a tener un manjar de un texto extraordinario, de un dramaturgo extraordinario, de una directora maravillosa. Y si podemos ir al cine y pagar, yo no sé cuánto está la taquilla ahora mismo, siete, cincuenta, ocho dólares casi, por ver algo que no es de nosotros, que nos traen, pues podemos apoyarlo de aquí, para apoyar lo que nosotros mismos estamos haciendo. Y importante, estamos del 8 al 11 de octubre, la semana que viene, así que no se la pierdan.